Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Vision Simplex Concept y como dice el título de esto, tributo al pasado mirando al futuro bueno, como sabemos la marca de la estrella, la alemana Mercedes rinde homenaje a sus inicios con un modelo retro con toques futuristas inspirado en el modelo 35CV del año 1901 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la alemana Mercedes es una de las marcas con más historia en el mundo automotriz bueno, una historia que se sitúa a fines del siglo XIX pero en la que Mercedes aún no era Mercedes fue cuando, fue en 1901 cuando Daimler, Motoren, Gesellschwaff con Emil Jelinek al frente de su desarrollo pusieron por aquel entonces la Race Week en Nisa un innovador modelo de carrera que para distinguirlo de los Daimler de calle recibió el nombre de la hija de Jelinek nació así el Mercedes C35CD el primer auto Mercedes de la historia un modelo que abandonaba el aspecto de carruaje motorizado para acercarse más a lo que hoy se entiende como un auto bueno, con detalles innovadores para la época con un motor puesto en la parte delantera con tracción trasera transmisión con varias velocidades o un acelerador a través de un pedal de aquel innovador modelo nació ya para el mercado el Mercedes Simplex que llevaba esas modernas pero simples soluciones a la calle bueno, para conmemorar estos orígenes de la marca alemana de la estrella hace ya 118 años las victorias las victorias que este primer Mercedes consiguió por el que el entonces uno de su estudio y diseño de la automotriz alemana ubicada en Nisa ha creado, bueno, este impresionante concept de aspecto retro conocido como Mercedes Vision Simplex Concept y bueno bueno el modelo recoge las formas de un auto de carrera de principio del siglo pasado es decir, el siglo XX con un largo morro finalizado con un acabado de color oro rosa que simula las parrillas bronce de aquella época las ruedas de aspecto fino y separadas de la carrocería o la cabina abierta bueno, sin embargo todo ello recibe una ligera vuelta de tuerca que le otorga un aspecto futurista la parte de la tradicional rejilla fue reemplazada por una enorme pantalla digital que muestra bueno el logo el logo de Mercedes tanto con el nombre como con la famosa estrella de tres puntas y bueno y es que y es que aunque no parece ser uno de los concept que vaya a estar mucho más que una especie de escultura este modelo sugiere un tipo de motor o motores eléctricos con una rueda y brazo de dirección y suspensión de aspecto innovador y destacando unos finos neumáticos con el dibujo de la estrella tres puntas y bueno bueno en el interior se ve se ve más de esta apuesta por la simpleza pero con un toque futurista solo un volante de diseño clásico con sus pedales cuatro aberturas y un pequeño reloj de inspiración retro están presentes en la cabina y bueno mientras que justo atrás hay un pequeño baúl maletín a modo de pequeño maletero como en aquella época y bueno este modelo fue creado para la Design Essential de 2019 no parece que vaya a ser más que un concept realmente atractivo que incluso ha sido construido a escala real aunque sin duda es un precioso y moderno homenaje a los inicios de una marca automotriz con mucha historia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno